Gracias por conectarte. Soy César con Césaripamela.com y esta es mi familia. Tenemos mi esposa y yo seis hijos. Hace cuatro años yo vi este concepto. Mi profesión era ventas de ingeniería y también teníamos un ministerio, una organización de liderazgo familiar que se llama corazóndetuhijo.com. Estaba yo atrapado, teniendo cosas que quería llevar a cabo, pero teniendo una profesión que no me daba el suficiente dinero y tiempo para desarrollarlos. Y fue que me explicaron este concepto que está revolucionando nuestras vidas, dándome libertad y permitiéndome viajar con mi familia a diferentes lugares del mundo. Lo que hacemos nosotros es lo mismo que las tecnologías Skype, Uber y Netflix hicieron a larga distancia servicio de taxi, alquiler de videos, pero en la industria más grande del mundo que es la industria de viajes. Somos una empresa basada en el área de Dallas, Texas, con más de 700 empleados, 12 años de existencia, en 35 países, en el número 677 de las Inc. 5000, son las 5,000 empresas privadas de mayor crecimiento en Estados Unidos, de cualquier tipo, y en el número 25 de las empresas de venta directa más grandes del mundo. Creamos el concepto DreamTrips, vacaciones de 4 y 5 estrellas a un precio de 2 y 3 estrellas. ¿Cómo es que hicimos esto? Si tú recuerdas, antes las personas iban con un agente de viajes para que les organizara toda una experiencia. Cuando se inventó el Internet, se creó una solución, pero también creó otro problema. Ahora tenemos demasiadas opciones. La persona promedio visita 36 websites, pasa 50 horas investigando, y luego llegas a las vacaciones y te das cuenta que no eran como tú te habías imaginado, porque todo se ve diferente en vivo que en el Internet. Estás durante esas vacaciones preguntándote si obtuviste la mejor experiencia al mejor precio posible. Por ejemplo, si tú fueras hoy en día, con el método antiguo, a crear una experiencia de alto nivel a la ciudad de Nueva York, te quedaras en el Parker Meridian de Nueva York, que está en Broadway, con una excursión a Manhattan y un crucero a la Estatua de la Libertad, un show en Broadway, desayuno de buffet diario, entras al Museo Metropolitano de Arte, un crédito de hotel, este es el mejor precio que encontrarías en el Internet. ¿Qué tal si en lugar de desperdiciar 50 horas de tu vida y pagar esa cantidad, apretaras un botón y te costará eso? ¿Cómo es posible ese precio? Porque tenemos más de un millón de miembros que han entrado a nuestro club a la fecha y tenemos un poder de compra que nos permite obtener precios bajos. Nuestro club arma esas experiencias de alto nivel a un precio bajo. El mismo concepto que utiliza Sam's y Costco, por ejemplo. Sam's Club y Walmart son la misma empresa, pero tienen dos modelos de negocio diferente. En Walmart tú entras gratis, pero pagas un precio más alto. En Sam's compras una membresía, pero justifica esa membresía, el pago de ella, porque vas a recibir descuentos por todo lo que compras en volumen. Bueno, creamos el concepto de vacaciones sin estrés con tu presupuesto actual y te voy a dar varios ejemplos. Imagínate un Dream Trip, que así se llaman esos paquetes, viajes de ensueño, cuatro días en Las Vegas, incluye tour de helicóptero, un show en el Planet Hollywood, desayuno diario en el Flamingo's Paradise Garden Buffet, para un miembro nuevo $279 dólares, no por día, no, por todos los cuatro días, y para un miembro existente $399 dólares. ¿Ves este círculo que está aquí? 100 puntos equivalen a $100 dólares que puedes aplicar de tu inscripción o de tu mensualidad para rebajar aún más el precio a un precio ya existentemente bajo. ¿Qué tal? Cinco días en una sección de Residencias Marival de nivel 4 Diamante, visita al centro de pie, excursiones como Encuentro con Leones Marinos. Tú sabes que este tipo de excursiones cuestan $120 dólares por 20 minutos. Bueno, aquí está incluido todo esto, catamarán en Yelapa, acceso al club de playa, $659 dólares por persona, y puedes rebajar a ese $659, $200 dólares a uno de los miembros durante ese viaje con el dinero que pagaste de inscripción o de tu mensualidad. Crucero al Caribe, seis días, todo incluido, $249 dólares, y puedes rebajarle $100 dólares más. Tenemos de todo tipo de Dream Trips. Este es un tema de aventura a Brasil. Ocho días, rappel, tirolina, excursiones de todo tipo, $1,139, y le puedes descontar hasta 540 puntos. ¿Qué tal Dubai? Cinco días en el Fairmont Dubai, cinco desayunos, dos cenas, safari del desierto un día completo, parque acuático y acuario, $728 dólares, y le puedes rebajar hasta 360 puntos más. Tenemos temas deportivos también en nuestros viajes. Este es un viaje a la final de los últimos cuatro mejores equipos de baloncesto colegial en Estados Unidos. También hubo un viaje a Brasil hace cuatro años al Mundial de Fútbol. No será la excepción este año al Mundial de Rusia. Si tienes un corazón para contribuir, te va a encantar nuestro club porque tenemos viajes que se llaman Voluntours. Volunturismo es un concepto que nosotros creamos donde vamos a un país en vía de desarrollo e impactamos a la comunidad, como en esta foto que estás viendo. Hemos construido más de 120 escuelas en Guatemala, proyectos de agua limpia en África, rescate a víctimas de tráfico sexual en la India, diferentes proyectos en Indonesia, un orfanatorio en Ecuador, etc. Estas son fotos del primer viaje al que fuimos mi esposa y yo. Hemos ido a 11 vacaciones con la empresa. Era ocho días todo incluido, cinco estrellas, incluyendo con transporte del aeropuerto, del resort y de regreso. Teníamos un anfitrión que organizaba todo para nosotros. Incluía todas las actividades, cafetería de alto nivel en el resort, todas las comidas incluidas, pero también incluía restaurantes especiales. En estos resorts hay lugares para que tú puedas comer todo el tiempo, pero también hay restaurantes de especialidad donde si yo hubiera ido a agendar este viaje por mi propia cuenta, hubiera calificado para dos noches de toda la semana que estábamos ahí. Como éramos parte del club, calificamos para cinco noches. Restaurante mexicano, brasileño, que están viendo aquí, francés, italiano, ¿cuál era el otro? Japonés y todo eso incluido. También incluía botes de velocidad, vehículos de todo terreno en la playa, una visita a un santuario de monos, visitas a los adultos para un día a un spa de cinco millones de dólares, también un crucero en Catamarán, éramos 20 personas, fuimos a una isla, después de ver el atardecer con aperitivos, bebidas, música, llegamos a la isla y ya tenían cinco mesas con mantel blanco, vino, langosta bajo las estrellas. ¿Cuánto pagué? 630 dólares por persona, adolescentes mitad de precio, niños de menos de 12 años gratis. Por 2 mil dólares, llevé a mi familia de 8 personas a esa experiencia. Pagué aproximadamente el 50% del precio, no incluye vuelos porque las personas vienen de diferentes partes del mundo, pero no solamente fue un precio muy bajo, fue una experiencia de alto nivel con muchos intangibles. Aparte de los rentrips, tenemos un motor de reservas donde puedes agendar vuelos, hoteles, alquiler de vehículos, cruceros, alquiler de alojamiento en condominios y villas, más de 20 mil de ellas por todo el mundo, y tenemos una tecnología que se llama Rate Shrinker, donde si tú agendas un vuelo y ese vuelo baja de precio hasta tu hora de partida, automáticamente nuestro software te agenda al precio más bajo. Hace dos años empezamos a añadir no solamente viajes, sino también restaurantes, y hoy en día no solamente restaurantes, sino gimnasios, spas, salones de belleza, lugares de alto nivel donde cuando tú vas, del 15 al 50% de tu cuenta se te devuelve en puntos para viajar. Hay tres membresías, la básica, la oro y la platino. Como tú puedes ver, la básica son 99 dólares una vez y 29 dólares al mes, la oro, 200 dólares una vez, 55 dólares al mes, la platino, 300 dólares una vez y 99 dólares al mes. Y hay diferentes cosas que te ofrecen cada una de ellas. La básica te ofrece acceso a todos los Dream Trips, un anfitrión y Ray Tranger que describí. La oro te ofrece todo eso y aparte más. Un concierge 24 horas al día, un programa de restaurantes que acabo de mencionar, descuentos en entretenimiento, online shopping que te da puntos también para viajar, y tarifas netas en vuelos, rentas de hoteles por ser miembro oro. La platino incluye todo lo que las dos primeras y aparte acceso a preventa a los viajes. Tú puedes ver todos los viajes siete días antes que el resto del club. Beneficios exclusivos para miembro platino como una cena en la playa que te recojan en un auto privado, cosas de ese tipo. Hay también Dream Trips exclusivos para miembros platino. Evacuación de emergencia de hasta 30 mil dólares. Puedes aplicar 50% más puntos de la nube. Como tú puedes ver, el 100% de tu inscripción y tu mensualidad se va directamente a la nube para que puedas tú utilizarlos para los Dream Trips. Tú puedes utilizar 50% más puntos si eres miembro platino. Un programa de telemedicina donde puedes hablar con un médico por llamada telefónica o por videollamada para que te diagnostique algo sencillo. Tú sabes que a veces tenemos algún problema médico que no es muy grave, pero necesitas ir al médico. En lugar de que vayas al médico y que hagas ese gasto, puedes hacerlo simplemente llamando directamente a un médico con nuestro programa. Asistencia en ruta en ese momento en Estados Unidos y asistencia con documentación. Cuando tú refieres miembros al club, tú recibes puntos. Si tú refieres a alguien que compra la membresía básica, recibes 50 puntos. Oro, 100, platino, 200 que se van a tu nube de puntos para que los utilices para viajar. Y cuando tú refieres 4 miembros con una membresía igual a la tuya o mayor, tú ya no pagas la mensualidad que pagabas antes. 30 en la básica, 55 en la oro, 100 en la platino. Pero la empresa te sigue depositando esa cantidad mensualmente a tu nube de viajes. Empezamos a expandir el programa este año y esos puntos no son nada más aplicables para DreamTrips, sino también para cruceros, para bajar el precio más a servicios como cruceros, resorts, hoteles, excursiones, renta de autos, mercancía y vino en tu back office donde puedes comprar todo eso. Para vuelos no se puede aplicar porque la industria de vuelos, como probablemente sabes, es altamente competitiva, casi no hay ganancias ahí. No puedes aplicar los puntos para vuelos, pero cada vez que agendas un vuelo, se te hace un descuento, perdón, un regalo adicional de puntos. Si eres miembro oro, ganas 50 puntos por cada vuelo que agendas y si eres miembro platino, 100 puntos que equivalen a 100 dólares para que utilices en los DreamTrips y en todo este ecosistema. Como tú puedes ver, la industria de viajes tiene un atractivo sin igual en todo el mundo. Es la industria más grande del mundo y todas las personas ya viajan o quieren viajar. Para ser representante del club y ganar comisiones, cuesta 99 dólares una vez y 20 dólares al mes. Te voy a explicar unas cuantas formas de ganar dinero con 4 miembros. ¿Qué ocurriría si tú te enfocas a inscribir 4 miembros? Podrías ganar de 500 a 1,000 dólares tu primer mes. Puedes ganar hasta más de 3,000, pero vamos a mantener lo básico con esa primera cantidad. Si tú compraras la membresía platino y la de representante, sería un total de 519 dólares. Recuerda que estos 400 dólares puedes utilizarlos de tu nube de viajes para nuestro ecosistema de viajes. El único costo real son estos 120 dólares que tú vas a utilizar para tener tu website, para que te lleven toda la contabilidad de todos sus puntos. Toda la infraestructura de tener un negocio es muy, muy bajo. Te voy a explicar cómo puedes ganar dinero rápidamente con la platino. ¿Y por qué con la platino? No es necesario que seas miembro platino, pero los miembros con los que tú compartas, las personas con las que tú compartas esta idea para que se hagan miembros, van a tender a comprar la membresía que tú tienes. Si tú tienes la platino, ellos van a comprar platino. Te voy a ilustrar en un momento. Si tú refieres tres personas, tienes tres miembros oro, ganarías 100 dólares en efectivo, aparte de los puntos por cada uno de ellos. ¿Pero qué pasa si fueran platino? Por la platino recibes una comisión de 50 dólares por cada uno. Entonces serían, en lugar de 100 dólares, 250 dólares en comisión. ¿Ves por qué conviene tener la platino para referir la platino? Si tú vas por un miembro más para que tengas tus cuatro y no pagues tu mensualidad de viajes, serían otros 50, por lo que llegan a hacer 300 dólares en efectivo. Pero ocurre algo interesante. Hay otro bono al que tú ya llegaste. Al primer nivel del bono estilo de vida, requiere que tengas cuatro personales, que ya los tienes. Hubieras necesitado siete oro, pero con cuatro llegaste al mismo lugar porque tienes un volumen de ventas de 1,600 dólares de membresía, 400 de cada uno de ellos. Y cada vez que ocurre eso, tú ganas 200 dólares al mes. Entonces, si le añades esos 200 a los 300 que ya tenías, tienes 500 dólares en comisión, en efectivo. Y acá se cubriste el costo de tu membresía platino y también recibes puntos. Recuerda que recibiste 400 puntos por tu propia membresía platino, 800 por cada uno de ellos que recibiste 200, 1,200 puntos que equivalen a 1,200 dólares para que utilices en nuestro ecosistema de viajes. ¿Qué pasa si inscribes una persona más? Serían 50 dólares más de comisión, 350. Y llegaste también al nivel 2, que requiere 5 personales, ya los tienes, y 3,200 dólares de venta y membresías platino. En este ejemplo, tú reclutaste a una persona más y le ayudaste a una persona a reclutar a dos y le ayudaste a otra persona a reclutar a uno. Tienes 8 platino, hubieras requerido 13 oro, pero la platino fue más rápido. Y normalmente se te pagan 300 dólares en lugar de los 200 cada mes. Pero los primeros dos meses, la empresa te los paga por doble. Así que esos 300 se convierten en 600 que añadidos a los 350 te dan 950 dólares en comisión. Y aparte, ya tienes 1,400 puntos para utilizar en nuestro ecosistema de viajes. Te voy a explicar un bono más. Tenemos un plan de compensación binario híbrido, lo que quiere decir que tienes dos equipos. Si tú invitas a dos personas, tú escoges dónde ponerlos. Imagínate que pones a Pablo de un lado, a Laura del otro lado, y todas las personas que ellos refieren y los que tú refieres también caen en esos equipos. Si tú tienes 30 y 30 oro de cada lado o 15 y 15 platino, ganarías aproximadamente 600 dólares mensuales en comisión, ingreso residual. Si tuvieras 90 y 90 oro o 45 y 45 platino, aproximadamente 1,300 dólares mensuales en ingreso pasivo. 200 y 200 oro o 100 y 100 platino, aproximadamente 4,000 dólares mensuales en ingreso pasivo. Y esto no tiene límite. El último nivel que te describí es el director de marketing, te expliqué este ingreso anual promedio. El siguiente nivel es director regional de marketing con un total de 900 membresías en tu linaje, personas directas y los que ellos refirieron. 900 oro o 450 platino. Un promedio de unos 9,000, 10,000 dólares al mes. Director nacional de marketing, un promedio de 20,000 dólares al mes. Serían 1,800 oro o 900 platino activos en toda tu organización. Director internacional de marketing, que sería de 35,000 a 50,000 dólares mensuales. Requieres 3,000 oro activos o la mitad, 1,500 miembros platino. ¿Qué viene al futuro? Para empezar a terminar, a cerrar esta presentación. No solamente los restaurantes te dan puntos que puedes utilizar para viajar. Hay un nuevo plan de compensación añadido a lo que acabo de describir, donde tú vas a recibir comisiones, un porcentaje de lo que todas las personas consumen en tu red en comisión. No sé si has estado en una presentación de network marketing antes, donde pregunta el orador, ¿cuántos de ustedes han ido a un buen restaurante? Muchos levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes recomendaron este restaurante? Todos mantienen la mano levantada y luego les pregunta, ¿a cuántos de ustedes les pagaron comisión por haber recomendado a alguien? Todos dicen, no, y bajan la mano. Bueno, aquí sí, vas a ganar dinero, literalmente, porque personas en tu red van a estos restaurantes. Y termino con esto. Esto parece una tarjeta de crédito, de débito, es más que eso. Es la primera tarjeta inteligente que ha salido al mercado y nosotros somos dueños de ella. Como te das cuenta, no tiene números, no tiene nombre y nosotros queríamos resolver un problema para contabilizar los puntos al utilizarla en los restaurantes y en los comercios que son parte de nuestra organización. Es un dispositivo electrónico con tres microprocesadores por dentro que llevan toda tu información y no solamente van a llevar la contabilidad de los puntos, sino que nos dimos cuenta que es un producto que podemos vender porque muchas personas lo quieren por su conveniencia y por su seguridad. Seguridad porque nadie puede accesarlo. Puedes ver esa luz verde que parpadea. Es una máquina de prospectar cuando tú la utilizas. Puedes respaldar hasta 10 tarjetas de crédito o de débito en esa tarjeta inteligente. Y si tú la utilizas todos los días como lo hago yo, te vas a ir para atrás de ver el potencial que tiene para prospectar personas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En ese momento estamos en fase beta. Todavía no sale al mercado. Cuando salga al mercado, tú vas a poder recomendarla a alguien que te vea que la utilizaste. Ellos van a poder comprar su tarjeta como esta persona aquí. Esa persona va a pagar un precio. El precio de mercado, estamos proyectando unos 199 dólares. Tú ganarías el 10%, 20 dólares. Y cuando esa persona utilice la tarjeta y vaya a cualquier comercio que es parte de nuestra red, tú ganarías un porcentaje de lo que esa persona consume. Esa persona va a empezar a recibir notificaciones de nuestro club de cómo puede utilizar los puntos que está ganando para vacaciones. Y a ti te van a llegar notificaciones que te van a alertar de que hay un cliente potencial. Cuando esa persona empieza a referir la tarjeta, como ellos no son representantes, esa comisión te la sigues ganando tú. Y ellos van a empezar a ser alertados cuando empiezan a referir la tarjeta de que pueden también hacerse representantes y tú vas a recibir notificaciones para que ayudes a ese representante potencial a inscribirse en tu negocio. ¿Te das cuenta el potencial global y viral que tiene nuestro club? Son tres membresías en ese momento. Si estás viendo la presentación y estás en Estados Unidos, si estás en otros países como Colombia, por ejemplo, están la de membresía oro y platino al momento y añádele el IVA, que es algo que nos requiere el gobierno colombiano, para que tú hables con la persona que te invitó y te explique lo que cuesta cada membresía, ya sea como miembro o como representante o con ambos. Te voy a explicar un último concepto. Es importante que apartes tu lugar. La persona que te invitó te está ofreciendo en este momento su mejor posición disponible ahora. Imagínate que tú dices, ¿sabes qué me interesa? Aparto mi lugar, compro mi membresía. Tu amigo va y encuentra a una pareja, a Juan y María, que son unos líderes increíbles. Les encanta viajar, les encanta el concepto de crear ingreso pasivo y ellos van y construyen una red de mil miembros el próximo año. Si eso ocurre, por el simple hecho de que tú apartaste tu lugar, esos mil miembros estarían también en tu equipo y te beneficiarían de por vida en algunos de los bonos que tenemos. ¿Qué pasa si tú dices, ¿sabes qué? No estoy seguro, lo voy a pensar y te vas a la esquina de pensar y tu amigo va y le explica este proyecto a la misma pareja. Juan y María van y crean, empiezan a crear una red grande y tú después de una semana dices, oye, me interesa, quiero apartar mi lugar. Bueno, como tu amigo se da cuenta que ya empezó a crecer rápido este equipo, te pone del otro lugar y te habrás perdido mil miembros que podrían haber estado en tu negocio. Y como no queremos que te pase esto, por eso te explico que es importante que entres ahora en lugar de después. Estos son los precios finales de las tres membresías. Si tú quieres comprar la de viajero y la de representante juntos serían 250 dólares, la oro 375 y la platino 520 dólares. Si tienes de 18 a 25 años, la membresía de representante en lugar de costar 100 dólares cuesta 25, por lo que serían 175, 300 o 445 dólares. Y termino con esto. Hay dos opciones para ti que acabas de ver esta presentación. Número 1. ¿Te interesa viajar a nivel alto pagando precios bajos? ¿Sabías tú que lo más precioso que Dios nos dio es el tiempo? Lo más importante no es el dinero porque el dinero va y viene pero el tiempo jamás lo puedes recuperar. Pregúntale a un niño si tienes hijos y si no tienes hijos pregúntale a un sobrino si se acuerda lo que recibió de Navidad este año pasado probablemente si se acuerde porque fue recientemente. Ahora pregúntale si se acuerda lo que recibió de cumpleaños el año pasado probablemente si se acuerde. Ahora pregúntale si se acuerda de lo que recibió el año de Navidad o de cumpleaños el año antepasado. Te acuerdo que no se va te apuesto que no se va a acordar. Ahora pregúntale si se acuerda de las vacaciones que tomó hace dos años. ¿Se va a acordar de cada una de las vacaciones del tiempo que pasó contigo aún si fueron a ver a la abuela? El tiempo experiencias únicas con las personas que amamos es lo más valioso en nuestra vida. Si tú quieres viajar a nivel alto pagando precios bajos únete al club de vacaciones más grande del mundo obtén tu letrero azul que dice deberías estar aquí y únete a nuestro club. Bienvenido. Ahora número dos el aspecto de negocios ¿cómo saber si eso es para ti? Te pregunto ¿estás contento con la cantidad de dinero que ganas en este momento con tu trabajo tradicional o tu negocio tradicional? ¿Estás contento con el tiempo extra que tienes con tu trabajo tradicional o tu negocio tradicional? Y número tres dentro de esa misma pregunta ¿estás impactando a la gente alrededor tuyo con el dinero que ganas en este momento y con el tiempo que tienes? Dios puso sueños en tu corazón no para atormentarte sino para que los lleves a cabo para que impactes la vida de otras personas tú tienes pasiones en tu vida en este momento que quieres llevar a cabo pero que quizás no has podido porque no tienes el tiempo y el dinero suficiente esa combinación para poder llevarlo a cabo si esa es tu situación te invitamos a que seas parte del club más grande del mundo la industria más grande del mundo la industria más atractiva del mundo para empezar a crear ingreso pasivo y que vuelvas a capturar el tiempo en tu vida mientras viajas con los seres que amas es posible hacerlo aquí tenemos un sistema que te explica cómo hacerlo cómo hacerlo no importa en qué parte del mundo te encuentres contacta a la persona que te invitó y te invito que cheques más información visita nuestro canal de YouTube César y Pamela visita nuestra página en Facebook César y Pamela y visítanos en cesaripamela.com donde te vamos a enseñar cómo es posible vivir la vida que soñaste una vida de libertad gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en alguna playa del mundo